Ay, deja el bus. Le contestaron los policías. Otra gente le contestó. Tomás, escondió el de este celular, el radio Tomás, Tomás Díaz. Sí, y Tomás le decía Águila llamando Simarrón. Águila llamando Simarrón. ¿Qué le hizo el águila que le contestaban? con el radio para el monte aplicamos la clave nosotros y quedamos pues la clave le va contentando lo que hace los policías que entra de la madre pues y en este momento un video impuesta y 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